Chavales pegados al yeso, con cara de no tenerla eso Tus putos los tengo yo tiesos, bocata de pollo con queso Me vuelve a picar la nariz, tu peña me dice que sí Me he fumado toda la weed, ese trono nunca fue pa' ti Galácticos como el Madrid Merenga en la bolsa del Lidl Galácticos como el Madrid Todos picados como Dion Amara, maricones como McNamara Tira, tira que no para, para, ni me la noto ya what up, what up Gucci, 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 Fendi o Prada Gucci, Gucci, Gucci por la cara Talking about Gucci, but drinking tippy La vida me sale cara a cara Ey, ey La vida me sale cara a cara Tu reina no me la para, para A mí ya no se me para, para Ey, qué Porque esa bolsa era cara a cara Todos pegados como con los tites Evolucionan a dragonite Guapo y rapado como el Aaron Piper Tú sigue echando horas al fornite Ya no me aguanta ni en mi puta casa Porque soy chico, te he peleado con la grasa Tu baby me reza en plan Santa Teresa Porque tengo el éxtasis que tú ni catas Quiere probar de lo que tengo para dar Ven tú también y hacemos un mes más a trois Baby estoy shagging a fila pa' man a man Mira a ver si alguno de estos me puede parar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!